Que vive en el departamento, en la calle Con su familia chingario, con ser tu rey Que rica que entra la chicha, en donde afuana La rosa perrena baja, rica es avanzar Chigirra ya no soy, la lucha con riqueza de jade Chigirra ya no soy, la lucha con riqueza de jade Y no de todo que no deja Que vive en el departamento, en donde afuana Con su familia chingario, con ser tu rey Con su familia, con pocas cosas, Perú Aplausos 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 Aplausos